Y en este gran resumen de hoy, veremos lo mejor del partidazo entre Boca e Independiente. Lo más destacado del partido de Messi y el PSG. Cristiano Ronaldo se hunde en Inglaterra. Lo mejor de toda esta jornada y mucho más. Buen día o buenas noches para todos. Mi nombre es Joaco y bienvenidos a este terrible sábado con muchísima acción en el fútbol europeo, en donde jugó Cristiano Ronaldo, jugó Messi y todo el resto de grandes clubes que también aprovecharon la jornada para demostrar su apoyo a Ucrania. En paralelo a nuestro fútbol argentino, llegó una fecha 4 llena de golazos destacando el clásico entre Independiente y Boca, que vamos a repasar con todos sus detalles. Y a falta de 4 días para mi viaje relámpago a Buenos Aires para cubrir ese evento en Puerto Madero a las 7 de la tarde. Muchas gracias a todos los que me están haciendo el aguante y se están suscribiendo al canal y también a todos los que están pidiendo en la caja de comentarios el jugador para que le hagamos su historia la semana que viene. Habrá que ver cuál será el elegido. Gracias por todo este aguante y con todo preparado vamos a meternos en este enorme sábado de hoy. Y este enorme resumen de hoy lo empezamos a correr por la Bundesliga en donde por su fecha 24, en medio el Schalke ponía un parche encima de su sponsor de gas ruso repudiando a su país, el Leverkusen golearía 3 a 0 al Bielefeld contando con un nuevo gol de Lukas Alario y el Frankfurt le abría sus puertas al Bayern que tras iluminar su estadio en apoyo a Ucrania tenía en la escena Lewandowski el delantero de Polonia que bancaba en la previa la postura de su selección de no jugar contra Rusia por el repechaje para entrar al Mundial pidiendo que le den el partido por ganado al no ver justo que Rusia participe de un evento en medio de todo su conflicto. Habrá que ver qué dice FIFA ahora. Ayer vimos por ejemplo que querían hacerlo jugar igual ¿Cambiará algo con esta fuerte postura polaca? Y a la espera de ver cómo avanza todo este tema en la semana con una cinta de capitán en honor a Ucrania el Bayern ganaría 1 a 0 con gol de Sané para seguir en la punta. En paralelo la Serie A habría su fecha 27 con varias sorpresas porque el Milan empataría 1 a 1 con el Udinese y su escolte el Inter sin poder aprovechar esto igualaría 0 a 0 con el Genoa una amargura que no tendría Blachowicz el mejor jugador de la Serie A por lo menos para mí y parte de esta comunidad que se luciría otra vez con la Juventus marcando su primer doblete a puro golazo ante el Empoli para ganar 3 a 2 quedando a solo 7 puntos del líder Milan y habrá esperanzas y de Italia nos vamos por Inglaterra en donde temprano el Tottenham volvería a humillar al Leeds de Bielsa que sin rumbo sufrió un 4 a 0 con los golazos del ex Juventus Kulusevski que empieza a entonarse rompiéndola así como la brillante dupla entre Harry Kane y Son que volvieron a encenderse para sacarle una sonrisa a Conte que estaría cada vez más lejos Bielsa de sentirla al no encontrarle la vuelta y estar cerca del despido seguido el Brentford caería 2 a 0 con el Newcastle que agrandaba su racha en un encuentro en donde como más destacado Eriksen regresó a las canchas después de 259 días un momento emotivo que se sentía en paralelo el Brighton tras posponer media hora su encuentro por el tráfico permitiéndole llegar así a todos sus hinchas a tiempo no podría parar al Aston Villa del Divo Martínez que después de 3 partidos se reencontrarían con la victoria ganando 2 a 0 en otra valla invicta para el arquero argentino en Manchester el United volvía al teatro de los sueños para recibir al Watford penúltimo en la tabla apostando todo a Cristiano que arranque después de su pedido desde Instagram porque acaba esta innecesaria guerra por el futuro de los chicos el bicho quería desahogar sus penas desde temprano teniendo esta inmejorable chance a los 4 minutos por un control orientado que terminaría estrellándose en el palo así como se estrellaría en su cuerpo la tremenda jugada de Bruno Fernández que terminó molesto con Cristiano por tapar su golazo aumentando las tensiones en el equipo que superaba con todo al Watford que ya era un solo testigo de esta gran combinación entre la joya de Langa y Cristiano que de taco abrió los caminos para que el juvenil combine con un Bruno que solo no podría convertir haciendo molestar ahora a Ronaldo que estaba solo para recibir su pase aún así toda esta indiferencia acabaría con esta jugada en la que Bruno atento leyó el pique de su compatriota filtrándole este pase que Cristiano convertiría pero lamentablemente adelantado siendo anulado como el United que empezaba a disminuir su rendimiento apagando su ofensiva chispa producto del cansancio y de la frustración que terminó por cerrarse con este jugadón de Bruno limpiando toda la banda para dejársela a un Cristiano que sin arquero sería tapado por su rival en una ocasión clarísima con la que terminaría cerrado todo en un increíble empate 0 a 0 desperdiciando otro partido en el que ya varios hinchas cuestionaron la efectividad de sus jugadores en especial de Bruno y un Cristiano que igualó su peor arranque de año en su carrera con un solo gol en 10 partidos y vos ¿qué pensás de esto? ¿crees que es un problema del técnico o de los futbolistas? ¿y cómo ves al bicho? ¿qué pensás de este momento tan hundido? y para cerrar la fecha el City visitaba Leverton en donde sin estar ajeno a los problemas Guardiola bancaría a Sinchenko por la polémica historia que publicó en el resumen del jueves deseándole lo peor al presidente ruso un jugador que por cierto sin olvidarse de su querida Ucrania conmovió a todo Inglaterra al no faltar a ninguna noche de vigilia pidiendo por la paz y después del sentido abrazo que le daría el lateral a su compatriota Nikolenko en el Goodison Park se viviría un enorme gesto de apoyo a Ucrania con banderas en las tribunas y en las espaldas de todos los jugadores de Leverton acompañada de las remeras especiales con las que saldría el City para jugar un emotivo encuentro que venía siendo perfecto para los locales anulando todo hasta los 80 minutos en donde sufrirían esta terrible desatención defensiva durmiéndose ante un atento Fauden que controló y no perdonó para ganar 1 a 0 y seguir como líderes por otro lado en España el Rayo Vallecano tenía de invitado al Real Madrid que en medio era tapa del diario Marca informando que Florentino iba con todo por Mbappé y Haaland para este julio el club confirmaba a horas del encuentro que su arquero suplente Lunín por el dolor que sentía por todo lo que estaba viviendo su Ucrania iba a ser baja de un encuentro que sufriendo terminarían ganando por su dupla de Vinicius y Benzema juntándose para ganar 1 a 0 a los 83 minutos y como último el Atlético Madrid con su estadio en apoyo a Ucrania recibía al Celta de Vigo del Chacho Caudet que tras sus elogios a Simeone no podría con el lateral Lodi que en modo goleador clavaría un doblete para ganar 2 a 0 y mantener al colchonero en Champions a 15 puntos igual del líder Madrid y para cerrar esta enorme fecha el Parque de los Príncipes volvía a tener una función con el partido entre PSG y el San Etienne el equipo que no lograba ganarle al París desde hacía ya 12 años y aunque aparecía en el fondo de la tabla su DT confiaba en un partido perfecto como el que le hizo el Nantes motivando a que sus jugadores ganen y no que vayan solo para cambiar camisetas mientras que del lado del París buscando olvidar ese tropiezo la motivación llegaba por Messi que quería regalarle un gran partido a su esposa Antonella que después de la supuesta ayuda de la UEFA que armó el debate ayer salió con una bandera pidiendo por la paz a la par los barras presionaban a que Mbappé se quede confesando que acá haría historia un pedido que se transformaría en silbidos pasado los 15 minutos por un error de Danilo que mareado fue comido por Bowanga que se la robó y sacó un latigazo cruzado para silenciar el parque obligando otra vez al París a salir de atrás exigiendo la aparición de su tridente que no encontraba precisión en la última línea estando muy cerca por este tiro libre de Messi que salvaría la volada del arquero y cuando parecía que todo se marchaba igualado Leo lustraría su magia para filtrarle esta terrible asistencia perfecta a un Mbappé en su vida que trazó la diagonal para reventarle al arquero ahora sí el tan ansiado empate para afrontar con todo la segunda mitad en donde volvería a la dupla y Leo mucho más activo en un gran partido desempolvó su buena gambeta corta para filtrársela en medio del caos a Kiki que super efectivo cruzaría su remate poniendo un triunfo que se seguiría agrandando otra vez por el francés que desde la banda se vistió de asistidor para meter este alto centro tres dedos a Danilo que de cabeza no fallaba y con todo sentenciado todo el París apoyó a Leo para que convierta un gol y pueda dedicárselo a Anto sin embargo a pesar de un encendido 30 que no paraba de gambetear la defensa rival bajaría cada último intento con fuertes faltas por las que Messi se quedaría con las ganas cerrando el triunfo en donde aunque sea junto a Mbappé ambos llegaron a los 10 pases de gol convirtiéndose en los máximos asistidores de todas las ligas europeas y a vos ¿qué te pareció este partido? ¿qué opinaste del nivel de Messi y el París? ¿y pensás que están bien para eliminar al Real Madrid? y mientras aprovechas para dejarme tu opinión de toda esta jornada y para suscribirte así no te perdés del próximo resumen a nosotros nos toca el momento de meternos en nuestro fútbol argentino que nos recibía con el golazo que nos pasó por Instagram Santi hablamos del para mí gol de la fecha que se clavó Santiago Coronel que en el minuto 94 despegó este misil de tiro libre para explotar un golazo logrando que su deportivo Morón empate agónicamente uno a uno con defensores y qué locura de gol ¿no? ¿vos cuánto le pones del 1 al 10? y gracias a Santi por pasarme su noticia y a todos los que me bancan en Instagram como Pato y el Club Mataderos Adrián y el capo de su papá Aldo que nos ve siempre Germán que nos compartió el alto mural que le hicieron a Bilardo Seba que estaba con todo con su equipo de la victoria Amir Ramírez que nos compartió su golazo de tiro libre desde Clorinda Formosa Gonzalo y su novia Roxana que la quiere tanto como a estos resúmenes Fran de Concordia Entre Ríos desde Misiones Nery nos contaba de su vecino futbolista Fabricio que pudo escapar de la liga de Ucrania hacia Polonia Ale desde Lima, Perú y su mamá que la extraña Tisi que nos va a ver en Buenos Aires en el evento de Hard Rock Puerto Madero el martes a las 7 de la tarde Ariel de Virasoro el arquerazo de Alan que nos dedicó todas sus atajadas Luciano y todo su equipo de Kilómetro 8 de Mendoza Gonzalo Manija por el Mundial y a los cumpleañeros como Fede Thiago Estela de Río Córdoba que festejaba sus 15 José Lescano Felices 18 para los hermanos de Lucas desde Mendoza y al fanático de Bocas de Lucas que cumplía también sus 15 y acordate que vos podés salir en el video de mañana solo tenés que pasarme una noticia o curiosidad de fútbol que vamos a elegir la mejor para el próximo resumen retomado por la gran victoria de un Banfield que ahora venció a Platense de visitante 1 a 0 gracias a la genialidad de Galopo que de un momento brillante se las ingenió con este tiro libre por debajo de la barrera en un golazo que confesó que ensayo en la semana mientras que en Varela defensa tendría otro encuentro de alto vuelo recibiendo a Gimnasia con este gol a los 4 minutos por el enorme Merentiel que se sacó al arquero y abrió así un encuentro en el que el Lobo se metería de nuevo empatando con el preciso centro de Carbonero a la cabeza de Tarragona pero a los 43 Rotondi con este bombazo traducía el gran juego de defensa que desarrollando la tremenda idea de BKCC clavó uno de los golazos del fin de semana dando una muestra de su juego asociado con movimientos con y sin pelota que tejieron tras 14 pases esta enorme obra sentenciada por Tripiccio de todas formas a pesar de la superioridad en el juego el equipo de Gorocito descontaría en los minutos finales con el gol en contra de Frías cerrando el 3 a 2 final que hacía sentir muy orgulloso a todo el barrio de Varela y será el Halcón el que mejor arrancó jugando este torneo o cuál es el equipo con mejor juego en estas cuatro fechas y con este debate entre los hinchas Colón llegaba al cementerio de los elefantes para recibir a Barracas que sin de Paoli era dirigido por Sergio Ramos el DT de la reserva que compartía nombre con el defensor español y en su debut empezó festejando con todo el cabezazo de Ferreira para ilusionarse con un triunfo que quedaría para el sabalero por este golazo que se mandaría a Bernardi controlando y abriendo el bombazo al palo lejano del arquero y por el ex River Beltrán que de cabeza clavaba el 2 a 1 para subir a los primeros puestos en paralelo Rosario Central sería sorprendido por Godoy Cruz que arrancó ganando por la soledad de Ojeda que solo sin marca corrió el despeje y clavó la alegría que a pesar del empate parcial por el gran cabezazo de Almada la victoria la encontró el tomba con el gran pase de Buyaude a Rodríguez que sentenció el importante 2 a 1 más cerrado en Mar del Plata Aldo Silva y Central Córdoba igualarían 0 a 0 y a la espera del enorme clásico en Santa Fe Escoco debutaba con el club de su pueblo Bugues ante la mirada de su eterno amigo Poncio dos personalidades muy queridas por River que después del supuesto interés del Real Madrid por uno de sus titulares que vimos en el resumen de ayer presentó su lista de convocados para recibir el clásico de mañana ante Racing en donde Gallardo contará con la baja de Palavecino por fiebre y no citaría a Matías Suárez al no verlo aún listo a la par regresaban de la Cruz y Pablo Díaz por ahora el muñeco no dio muchos indicios de su once pero podría apostar otra vez por Armani en la defensa Rojas de 4 González Pires por el lesionado Martínez el regreso de Rojas y la duda sobre Elías Gómez o Casco en el medio Enzo Pérez y Fernández Simón volveía a Pochettino por la baja de Palavecino y la duda sobre si repetir con Barco o poner a de la Cruz mientras que arriba continuará Julián Álvarez en tanto en el lado de la academia el principal alivio de sus hinchas llegó al ver la lista de convocados con la presencia de Edwin Cardona ya sin tantas molestias en su rodilla aún así la duda pasaría sobre si saldrá de arranque o si se integrará en la segunda parte Gago ensayó poner a Gómez en la defensa Mura, Sigal Insúa y Piovi en el medio Moreno, Miranda y Alcaraz y arriba Auche, Cardona y Copetti por el lesionado Correa una formación ambiciosa de Pintita repitiendo los esquemas que golearon argentinos buscando jugarle de igual a igual a River que tras un muy friccionado partido contra Añuls buscará volver a implementar su juego asociado ahora en su casa y vos como lo ves este encuentro quien crees que ganará y según los usuarios de nuestros amigos de Masterbet365 nuestra casa de apuestas de confianza el claro favorito es River en donde por ejemplo si pagas mil pesos a que gana cobrarías casi mil quinientos si para vos empatan poniendo mil ganarías cuatro mil doscientos pesos pero si confías que Racing dará el batacazo apostando mil cobrarías más de seis mil seiscientos pesos casi siete veces más y que pasa si gana la academia cuánto saldrá para vos este encuentro y con toda esta locura de cuotas si vos te sentís confiado abajo en la descripción te dejo el link para que te registres y te puedas comunicar con el servicio de atención que te guiará para hacer tus depósitos para este partido o cualquier otro en la jornada así que no pierdas más tiempo registrate y comenzar a ganar con Masterbet365 la casa que siempre nos paga más y nos acompañaba ahora al estadio Bochini con el clásico entre Independiente y Boca en un partido histórico que en su encuentro número 196 tenía al Ceneice como dominador sacándole ocho victorias en todo el historial sin embargo el rojo llegaba manteniendo un invicto de dos partidos habiendo perdido la última vez en diciembre del 2018 un dato que aferraba a la confianza del DT Domínguez que en la semana se encargó de corregir principalmente su falta de gol al no tener un 9 de referencia entre sus titulares habiendo marcado solo dos tantos en tres partidos pero sin descuidar su defensa ante la calidad individual de Boca el técnico retocó su 11 dejando atrás el 4-2-3-1 para llegar a un 4-3-3 con el juvenil Vakia por el lesionado Sosa en la defensa el ex River Vigo Barreto por el suspendido Lazo Insaurralde y la sorpresa de Lucas Rodríguez que ingresó por Ortega volviendo a jugar después de casi cuatro meses en el medio Benavides Romero y la sorpresa de González sacrificando a Leandro Fernández para poblar la mitad teniendo un ataque con Roa Batallini y Togni por su mejor retroceso en comparación a Soñora una formación que ilusionaba su último refuerzo Venegas que creía poder jugarle de igual a igual con un protagonismo que confiaba encontrar Insaurralde ante un Boca que después del acuerdo confirmado de Pavón para marcharse al Mineiro en julio el DT del Atlético Mohamed confesaría su llegada declarando que es un jugador muy interesante que potenciará a su equipo y a la espera ahora de definir si se marchará a mitad de año gratis o ahora por un resarcimiento a Boca en el club también destacaría el juvenil arquero Brey que donaría una parte de la plata que le pertenecía al club de los Andes en señal de agradecimiento y con este buen gesto aparecería Bataglia que tras finalmente no convocar a Oscar Romero optando por darle rodaje recién el miércoles para Copa Argentina patearía en esta oportunidad el tablero dejando a un lado el 4-3-3 de las tres primeras fechas para regresar al 4-3-1-2 priorizando un mayor juego asociado en el medio antes que la electricidad del contragolpe parando a Rossi en la defensa de memoria advincula izquierdo rojo y fabra en el medio Paul Fernández Campuzano y el regreso de Ramírez por el pulpo sumando ahora sí un enganche por fin con el juvenil de Aaron Molinas en lugar del Toto Salvio para ser el jefe del juego repartiendo el ataque con el dúo entre Villa y el Pipa Benedetto y con todos estos condimentos el clásico arrancaría muy peleado con un intenso juego que condenaría a Fabra amonestado a los 13 minutos y como más fuerte al rojo que pasado a los 15 sufriría de este penal por Lucas Rodríguez que imprudentemente se barrería dentro del área dándole la chance al Pipa Benedetto y engañó a Vakia gritando con todo el primero rompiendo la paz del clásico encendiendo la polémica por insaurralde que le clavaría esta descarada piña mano cerrada Villa a metros de línea que solamente cobró falta a pesar del pedido por una expulsión que nunca llegaría considerando que fue involuntaria y para vos era roja y con toda la calentura de Boca al sentirse perjudicado el partido se saldría de control aumentando los roces y juego fuerte en un caos que aprovecharía independiente por su pelota parada haciendo este córner en donde Barreto peinaría y Togni empujaba con todo clavando el empate en el que Boca reclamó esta mano de Batallini y para vos era voluntaria o involuntaria aún así Boca intentaba salir rápido del golpe tirando a la parrilla todo su ataque buscando concentros a sus delanteros o dividir una pelota como esta que llegó a Ramírez que en su intento por rematar asistiría a un atento Benedetto que en modo depredador reventó cerca del ángulo la desatención del rojo y para la segunda mitad Domínguez le daría su debut al 9 Venegas que en su primera le entraría muy fuerte advíncula antes de tener su primera chance de cabeza en la apuesta de mandar todo al ataque empujando cada vez más atrás a un Boca que se volvería a sentir robado por esta segunda amarilla Fabra por una falta que defendían que no era dejando con 10 al Ceneise que encima era ahogado por un diluvio apagando las cámaras y el ataque del equipo que cada vez más complicado sufriría por Alan Soñora que conectaría este puñal de Rodríguez empatando a falta de 10 el 2 a 2 igual el suspenso llegaría por la lluvia por la que el árbitro frenaría la pelota al ver imposible jugarlo obligando a que los empleados de Independiente sequen la cancha con Araganes haciendo calentar a los de Boca por limpiar solo el campo Ceneise para favorecerse y tras casi media hora con un poco menos de lluvia se retomarían 6 minutos en donde sin juego ni emociones todo terminaría igual 2 a 2 con un clima muy caldeado y con este clásico que la verdad tuvo de todo vos que opinas que te pareció este duelo fue justo el resultado pensas que el árbitro actuó bien hoy y cuanto saldrá mañana River Racing mi nombre es Joaco y no te olvides de debatir todos estos temas y decirme tus pronósticos en la caja de comentarios nos vemos y chao y chao